En Aedo, un garitero que se dedicaba al escruche de viviendas, marcando con un papelito a aquellas que estaban vacías porque sus dueños salieron de vacaciones o lo hacían durante largas horas del día por trabajo, fue detenido. Todo de inicio a partir de un llamado de vecinos al 911 sobre un hecho ocurrido en una casa ubicada en la calle Concordia, 12.75. Allí, el dueño de la propiedad observó a través de las cámaras de seguridad a un masculino que había marcado la vivienda con un papel de color blanco, aportándole a la policía las características físicas del sujeto y su vestimenta. Posteriormente, a raíz de otro llamado al 911, personal GTO se constituyó en la calle Alegría 268 por un robo que estaba en proceso. Al arribar, el personal policial constató que se trató de una tentativa de robo, hallando un cricket con el cual se trató de violentar una ventana. Durante el control, los efectivos observaron que en la casa había un papel blanco similar al que estaba en el domicilio de la calle Concordia. Tras ello, a 100 metros del lugar, el personal policial registró a un masculino con las características y la vestimenta que se había dado en el primer llamado, procediendo a su aprehensión. El hombre fue identificado como Víctor Osvaldo Enríquez, quien era el garitero del barrio y a quien los vecinos le pagaban en forma particular para que cuide las calles de su barrio. La garita estaba ubicada a 400 metros de donde esta persona fue detenida. La policía le secuestró a Enríquez dos teléfonos, uno particular y otro que usaría con las personas que trabaja. Intervino en el caso el doctor Sáenz de la UFI número 2 del Departamento Judicial de Morón, quien dispuso la aprehensión y diligencias de rigor, calificando el caso como escruche. ¡Gracias!